Vamos a cerrar con broche de oro Ay, a ver, ponte ahí, ponte ahí No hombre, apenas lo había agarrado de Ahí quedaba como el mero medio, quedas el mero medio Y después sigue Rimojitano para cerrar con broche de oro esta noche Se va a acabar esto ¿Al compañero? Una rinserita de mucho amor en Puerto Carrazo ¿Pensaste que iba a buscarse cuando viste a los grandes? Pero de su vida lo haré Y a ver, que es lo que hicimos antes Si es algo calme, no pienso que voy a buscarse Pero de su vida lo haré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!